El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Si sientas lo mismo que yo Toma mis manos lejos, vámonos Si sientas lo mismo que yo Yo no te obligo, te lo recuerdo en la cama Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el limbo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el limbo Tu niña El limbo, dembo, dembo, dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo No hay nadie que no, no, no Me imagino haciéndote cositas Tranquita de pelo rizo y apueblo en lo que hipnotizan bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el número pa' apuntarlo y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mi pica era la cachate No sé si fue que le guste No sé si es así pero pa' mí si me gustaste Yo desde que entré te noté Y mi pica era la cachate No sé si fue que me noté No sé si es así pero pa' mí En su culo a mi mirada pa' el tulán Puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva Un absurdo con títela su vulva En con la derecha agarra el pelo Se los dedos te vas sola No me maté, no sabes lo que voy a hacer No sé si no, no me maté No sé si cuándo te maté Jugando es más un pus y es un espesh Seguimos dominando el macho Me la disfruto como cuando agosto cash Me imagino haciéndote cositas Tranquita de pelo riso Y este vuelo que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita ¿Qué es así? Te lo quito No te a poquito No te la música sea tu grito Como tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? Todo a poquito Que la música sea tu grito Como tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Vaya a buscarle el escuille Porque no se moja Sucio como Luigi Y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos Búscate la hoja Ese mountain apretado Que te queda guado Que te luce demasiado Que está poseída Porque tiene un culo endemoniado Queda muchas veces Pero nunca he dicho que he tirado Un secreto como Tencho Y lo llevo bailado Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida Todo se puede Este bien O este mal Pero para vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierdes Sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes Sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Oh 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 Son estas mujeres Y a ti te quieren robar No es tratar de donar Se ofrecen pero no saben Menártelo Papi tú lo prendes Yo voy a enrolártelo Yo te quito esa gana Dejame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos Y nos vamos al electric club Vamos pa' mi casa A las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo Que rico Como te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te vale bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Ya de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu celo Tomasita Baby yo te conozco también No sé que papá Dejame verlo Al humo Déjame diré quién pero Llórame por mi interior Por mi interior на에 의 F 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 ¡Quién! ¡Quién! ¡Harao! ¡Witeman! ¡Que te ríe el ronón! Pero vos estoy esperando el booty call Con 6-0-2 me quedo en hall De noche las prendas brillan como el sol Al enemigo lo estrellamos como boy Obligo la noche de terror Llego a la G con el Mercedes G.T. Ford Piqueteando con la noche de Charol Mete la gata juta por favor Yo estoy esperando el booty call 1-6-0 tu me quedo en hall En el punto G.T. Ford De noche las prendas brillan como el sol Y al enemigo lo estrellamos como boy Obligo la noche de terror Llego a la disco en el Mercedes G.T. Ford Piqueteando con la Dolce de Charol Juntando con la corta y el Adapten Esperando cuando me hago más carapas Controlando el mercado como se aguante Con el palo brincando a los flopping antes Ya rompemos el record de mojitos los culos ya están sed Y una nota bien cabrona hasta que corremos y nacer Del bellaqueo de Timosele Habla claro, soy la silla en el barrio Yo quiero darte, estoy puesto pa' darte Y de lo que sea, que es lo que sea, voy a darte Que el dinero no tienes que preocuparte Yo soy tan bueno que el cuerpo va a dar Ella es una bichichal como este despósito No me dio cuenta que voy a hacer tu depósito Sube video para bichos a propósito Y a mí me besen cuando me suelto en venas Y todo ese cupcake Y se llevo pa' la concha si no quieren el ok Me pide leche y me pa'l con play Quiere taqui-taqui pero de mi snake Hoy se folla, hoy se polnica No quiere nada, serio, no se complica Ella perreando mientras que el país predica Es que suena el tempo y el culo le pica Hoy soy chicha, a la mapicha, riquitilla, buena bicha La única que sabe mover la ficha Anda con la visa, tu papi paraliza Comprando el VIP, separo la suite Dos libras de week, botella de whisky Molly, Molly, tú sí Pago cien mil, privado yo, Molly, Daniel Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Dispulemos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, nos grabamos Y después nos posteamos Porque todo el mundo vea Que ahora en que nos pasamos Si te es bonita, bonita, sorry Si te denme duro, te digo I'm sorry Si te es bonito, te queda el tani Bailando con mi cama y hagamos un party Quiero que el corillo Darte, 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 darte Que tú eres bonita, 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 sorry Si te doy muy duro, te digo I'm sorry No te conteste, no te enamores de mí Pero enamórate de este Hablando claro antes de que te acueste Este bicho no es tuyo Aunque yo de vez en cuando te lo preste Y te voy a hablar claro Yo quiero meterte todos los días, shorty, pero soy un vago Y aunque yo sé que tú no eres pre-vago Pero tú polvo vale Y con este bicho, baby, ¿qué te pago? La niña no busca amores No quiere regalos y flores Congeló sus emociones Ahora fumo y hierbo en blones Solo contigo yo quiero el control Que rica se ve tu piel cuando te queme el sol Pide lo que quieras, yo te compro tu amor Solo quiero verte, por favor Solo contigo yo quiero el control Que rica se ve tu piel cuando te queme el sol Es noches de terror, de terror Y a veces busca el humo con alcohol Y... Me sigue o no me sigue? J Cortez El capitán El capitán El capitán El capitán El capitán El capitán Lle y el capitán Yen En diaper Pen thornarlase El capitán Carre Medina el capitán Desclo Quítanos